Hola amigos de su programa Nueva Mujer, ¿cómo están? Yo estoy muy contenta con ustedes, les saluda Elizabeth Montaño nuevamente, aquí con temas siempre fascinantes, donde vamos aprendiendo muchísimas cosas, qué es lo humano, qué es lo de la mujer, y cuestiones que nos permiten sentirnos cada vez más en armonía con nosotros mismos. Justamente también para eso, pues vamos encontrando primero cómo estar bien nosotros de manera individual, luego cómo estar bien con las otras personas que nos rodean, con las relaciones que tenemos, e incluso con el planeta, y eso es lo que estamos buscando en este programa de Nueva Mujer, y para ello, en esta ocasión tenemos a una invitada muy especial, que se llama Lorena Robles Brenna, y que ella es psicóloga, tiene una maestría en psicología social comunitaria, y nos va a hablar de esos temas extraños, difíciles a veces, no extraños porque lo sean, sino porque a veces nos cuesta trabajo saber un poquito de ellos, comunicarnos con otras personas respecto a ello. Y entonces tenemos aquí un tema que se llama el huevo de obsidiana, práctica femenina milenaria del TAO. Buenos días, Lorena, ¿cómo estás? Hola, buenos días Elizabeth, bien, gracias. Qué bien, bueno, pues cuéntanos un poquito. Pues bueno, nosotros encantados de que nos cuentes un poquito de qué se trata este tema que nos traes el día de hoy. ¿Qué nos puedes explicar? Pues mira, es toda una práctica de un huevo que se utiliza intravaginalmente, y esta práctica surge en el marco de la medicina taoísta, de la filosofía taoísta, en la antigua y la antigua. Bueno, sí. A ver, si nos puedes hablar otra vez un poquito, creo que se está atorando un poco la comunicación. Y tenemos en diferentes. Creo que está un poco atorada la señal. Bien, bueno, en lo que regresamos, restablecemos la señal con Lorena. Bueno, como todas las veces, hemos platicado también de otras actividades que nos permiten sentirnos parte de esta comunidad. Estaba yo hablando hace un momento de primero encontrar nuestra armonía interior con nosotros mismos y bueno, también con otras personas. Y para eso ya hemos comentado en otras ocasiones sobre que estamos haciendo un evento muy importante para nosotros, que es un maratón de teatro, que hacemos cada año con la compañía Sueños Verdes Teatro y que en este año, en esta ocasión, vamos a estar en la delegación Xochimilco. Ya estamos muy cerquita de llegar al evento, así que bueno, estamos muy contentos y les estamos recordando que si gustan participar con nosotros, serán siempre bienvenidos. Hay varias maneras. Ya cerró ahorita la convocatoria para las compañías. Ya estamos en la programación a punto de cerrarla, de terminarla, porque bueno, estamos buscando generar nuevas alternativas. Ya tenemos un ratito trabajando con ello, pero generar alternativas para que todo el mundo tenga acceso a ellas. Es un festival de entrada libre, de permanencia voluntaria, donde empezamos a las 12 del día con espectáculos uno tras otro de compañías independientes que están presentando su trabajo para que sea conocido, porque a veces pareciera que no sabemos mucho a dónde ir cuando queremos ver alguna cosa. Y entonces nosotros estamos ofreciendo una partecita de lo mucho que hay en nuestro país, en nuestra ciudad, sobre todo, de espectáculos escénicos. Y entonces, bueno, vamos a estar estos días 16 de agosto que vamos a dar unos talleres de teatro para niños, teatro para adolescentes y adultos, de relajamiento. Para quien quiera participar, todo es gratuito, tanto el festival como los talleres. Se van a partir el día 16 de agosto en la casa de la delegación Xochimilco y en el centro de Xochimilco. Luego, el 23 de agosto, vamos a estar en la explanada de la delegación haciendo una inauguración formal, con un desfile, con el carro de comedias de la UNAM, en fin, con varias compañías. Va a estar muy alegre, muy divertido. Y después de eso, vamos a tener el 30 de agosto la siguiente sede, que será en la casa de, perdón, no, en el teatro Carlos Pellicer, que está enfrente del Museo Dolores Olmedo. Y después, nos vamos a ir el 6 de septiembre, que es el último día que termina el festival, a la Sala Quetzalcóatl, que está justo en el centro de Xochimilco. Todos estos eventos empiezan a las 12 del día, terminan a las 7 de la noche y pueden asistir libremente. Se va a hacer un boletaje que podrán conseguir tanto en la delegación como con la compañía. Y les voy a dar la página, que es www.suenosverdesteatro.com. A partir de eso, ustedes pueden contactarnos o contactar con la delegación y solicitar sus boletos para que puedan entrar a las actividades. Es gratuito, pero para control tenemos este boletaje. Y por otra parte, bueno, dentro de esto que les estoy comentando, también existe la posibilidad de ser parte del staff voluntario, que es otra manera de participar en este evento. Es decir, una manera de encontrarse con lo que ocurre tras bambalinas. A veces tenemos la curiosidad de saber qué está pasando allá atrás. Y entonces, justamente, esta es una oportunidad para vivirlo de cerca. Entonces, aquellas personas que estén interesadas en participar con nosotros de esa manera, hay una convocatoria abierta en la página del Facebook, Sueños Verdes Teatro, o dentro de la misma página web, www.suenosverdesteatro.com. Ahí hay una convocatoria y entonces ustedes nos mandan sus datos, nosotros nos comunicamos y participarán con nosotros dentro de las jornadas, las cuatro jornadas del festival o aquellas que ustedes puedan estar. Y eso nos permitirá o les permitirá a ustedes mismos estar cerca de los artistas, cerca de la organización, en fin. Bueno, parece que ya tenemos restablecida la comunicación. Ya les di la información sobre el festival y espero contar con su presencia. Lorena, estamos acá contigo otra vez. Entonces, si me escuchas, parece que estamos un poco atorados con la comunicación. En fin, bien, mientras esto se pueda resolver, estábamos comentando entonces de esta parte del festival. Bueno, y si ustedes quieren participar en ello, en cualquiera de estas opciones, siempre hay una etapa de formación, de capacitación para que ustedes sepan cómo trabajar con el equipo. Porque a veces no se conoce mucho todo lo que se hace y hay toda una maquinaria para poder llevar a cabo este festival. Hay gente que está interesada en conocerla, en trabajar en ello y, bueno, esta es la oportunidad de hacerlo. Nosotros como compañía, como compañía organizadora, productora de este festival, estamos consiguiendo siempre los apoyos de las personas que quieran hacer que esto siga ocurriendo. Porque, bueno, finalmente es difícil a veces contar con los recursos necesarios, por ejemplo. Entonces, las delegaciones hacen la parte que, digamos, les correspondería un poquito y esa es la gestión que hacemos, que es justamente facilitar los espacios. Entonces, estamos convencidos de que es muy importante utilizar esos espacios públicos que nos pertenecen a todos y que están hechos para eso, porque de cualquier otra manera simplemente no los volvemos a ver, aunque sepamos que fueron construidos para esos fines, para poder llevar artes escénicas, para poder llevar espectáculos, para que la gente los disfrutemos. Pero muchas veces no ocurre, porque simplemente hay muchas trabas, es muy difícil acceder a ellos, o incluso nos hemos rendido y ya no llegamos ahí. Entonces, lo que estamos buscando es recuperar estos espacios. Definitivamente estamos convencidos que es a partir de la unión, de la unidad, que podemos lograr que esto ocurra. De manera aislada, por ejemplo, cada compañía o cada persona interesada en presentarse. Es bastante más difícil, pero siempre cuando estamos todos en conjunto, en comunión, que es lo que estamos buscando, también hablar aquí dentro de Nueva Mujer, siempre vamos a encontrar mayor fuerza y poder llegar a todo ello. Hemos tenido grandes avances, grandes logros, que por supuesto, ya depende de todos que le demos seguimiento. En esta ocasión, que hacemos toda esta gestión, como utilizar estos foros que son maravillosos, que son hermosos, en este caso vamos a estar con Xochimilco, en el Teatro Carlos Pellicer, o en la Sala Quetzalcóatl. Son espacios que están hechos para el teatro, para las artes escénicas, para la danza, para la música, y que de pronto pareciera que no son completamente utilizados, o que solamente para ciertos eventos gubernamentales, o para cuando se renta el teatro. Pero también se vale utilizarlos para todos, para disfrutarlos todos. Entonces, eso es una de las cosas que estamos buscando como principal objetivo, además de difundir el trabajo que se hace en nuestro país, sobre todo en nuestra ciudad, de las artes escénicas. Cuando hablamos de eso, de repente no sabemos exactamente dónde acudir, y les decía, bueno, aquí hay una opción. Hay muchas compañías que están trabajando muy duro en desarrollar una nueva manera de ver el teatro, de ver la vida incluso a través de las artes escénicas, y esta es una plataforma para que la puedan presentar. En fin, entonces está ahí la invitación, el 16 de agosto, 23, 30, y el 6 de septiembre será el festival. La convocatoria y la publicidad estarán apareciendo en diferentes medios. Bueno, pues vamos a ir a un corte, a ver también si podemos restablecer la comunicación con Lorena, y les agradezco mucho, estamos en un momento más, aquí en su programa Nueva Mujer.